Pude haber sido yo Estamos caros y ya Lejos, yo te quiero lejos He decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos Cerca de ti ya parezco un pendejo Solo deja que yo te haga de baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ves, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Locura, es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No, locura, es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No, no Ba-ba-ba-ba-ba-baile Plácate, plácate Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Y ya vencido yo La que tiene tu corazón guardado Alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado Fue que se escapó Y ya vencido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Y ya vencido yo Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Estamos claro y ya Lejos, yo te quiero lejos He decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos Cerca de ti ya parezco un pendejo Pero y cuéntale Valdemo al parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No Locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No No De verdad Te canto para ti No, no Es locura Es una tortura Oh, no Locura Es una tortura Oh, no Yo sé que a ti Te gusta la noche por demás Yo sé que al fin Conmigo esta noche Yo sé que a ti Te gusta la noche por demás Y dímelo más, dímelo más Que es lo que tú quieres y vámonos ya Dímelo más, dímelo más Que es lo que tú quieres y vámonos ya